El agua, para mí siempre vuelvo a pintar el agua porque me gustan mucho los grises, me gustan las transparencias, es un tema que me ha gustado siempre. Pero en este caso, en esta exposición ya no es en sí el agua, sino que es el reflejo de la luz a través de los espacios que dejan las hojas de un árbol en la sombra. Yo empiezo normalmente un cuadro, empiezo muy rápido, tengo una gran descarga tremenda de energía y después necesito que repose y necesito después, sin ninguna prisa, ir mirándomelo y estudiándomelo y crearme todo este mundo que percibo. Yo creo que un cuadro tiene una vida propia, tienes que ir dándosela poco a poco. Empiezas en un cuadro y tienes el cuadro como dentro de ti, intentas y lo intentas sacar, lo sacas y tú haces una gran descarga de energía. Pero cuando llega el momento en el que el cuadro te adquiere un protagonismo, el cuadro ya te habla, ya es el cuadro que realmente es protagonista y te va pidiendo cosas. Ya no eres tú el que realmente sacas el cuadro de ti, sino que el cuadro está ya fuera de ti y te va demandando cosas.